Esto es Radiofrecuencia Ávila Televisión, dirige y presenta Javier del Real en el programa Cultura Universal. Hola, soy Javier del Real, bailarín y coreógrafo abulense, diplomado en danza española por el Conservatorio de Danza de Madrid-Fortea y miembro del CIP, Consejo Internacional de Danzas de la UNESCO. Imparto todos los martes y jueves clases de danza española en la Asociación de Vecinos Zona Norte, el seminario en la Avenida Inmaculada 11. Los martes de 8 y media a 10, sevillanas y castañuelas, y los jueves de 8 y media a 10, sevillanas y flamenco. También, gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Ávila, imparto clases de danzaterapia los lunes y miércoles de 5 a 6 en el Centro Sociocultural Vicente Cruz Ferrer, y gracias a Fundación Ávila, en el edificio del Palacio de los Serrano, los viernes de 5 a 6 clases de danzaterapia. Puedes seguirme a través de redes sociales, por Facebook e Instagram, en Javier del Real, y también a través de mi página web www.danzajavierdelreal.com ¡Toma que toma que toma! 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 ¡Toma! ¡Toma que toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Toma! Muy buenos días, una semana más, aquí estamos en Radio Frecuencia Televisión, gracias a Arturo Lozano, en este programa Cultura Universal, que dirijo yo, y que, bueno, valga un poquito, aunque parezca un poquito prepotente, pero bueno, es así. Y nada, hoy vamos a hablar, vamos a seguir hablando de cultura, en este caso, con una invitada muy querida por mí, como casi todos los invitados que se han sentado aquí en este plato de Radio Frecuencia Televisión. En este caso, hablamos con Beatriz Garcinuño. Muy buenos días, Beatriz. Muy buenos días, Javier. Nada, primero, muchísimas gracias por aceptar la invitación para hablarnos de cultura y de música, ¿no? Porque yo creo que lo que más le mueve, aparte de su trabajo, durante toda su vida a Beatriz, es la música, ¿no? ¿Es así? Sí, la verdad que sí, que desde pequeña me ha gustado la música, pero ha sido, cuando he sido mayor, cuando me he metido de lleno con ella. Bueno, Beatriz, tú a ti misma, ¿cómo te podrías, si alguno de los oyentes, de los televidentes, está viendo el programa y no te conoce personalmente, ¿cómo te podrías tú a ti mismo catalogar? ¿Cómo te podrías definir? Pues creo que, en una palabra, a una persona, hiperactiva. Muy bien. ¿Vale? Alegre y con mucha pasión. Eso se lo debo a mi padre, que mi padre ponía pasión en todo y yo creo que nos lo inculcó. Y todo lo que hago, lo hago con pasión. Yo creo que así me definiría. Cuéntanos un poquito cómo fueron tus inicios en el mundo de la música. Luego ya diremos exactamente a qué te dedicas dentro de lo que es la música, pero ¿cómo fueron tus inicios en el mundo de la música? Pues, fíjate, te digo que a mí me ha gustado la música siempre, de pequeña iba música. Y empecé a aprender a tocar el piano. Ah, mira. Con un amigo de mi padre, que era profesor de música, un señor encantador, con tan mala suerte que llevábamos un año y poco, y falleció. Entonces, bueno, pues en la academia donde yo iba a música cambiaron, la profesora ya no nos enseñaba piano, entonces no sé. Era el cariño que yo tenía a ese profesor y la pena de perderle que, bueno, pues que al final lo dejé. Siempre me ha gustado, me ha picado la curiosidad de cómo se toca, cada instrumento que tiene, qué tal. Y fue cuando fui madre que llevé a mi hijo a la Escuela Municipal de Música y dije, ahí va, pero si aquí viene gente mayor también. Muy bien. Entonces dije, en mi momento. Y además muy bien porque yo dejaba a mi hijo en su clase, yo me iba a la mía, ¿sabes? Y así retomé esa historia de pequeña, pero ya con más ganas, más fuerza y más firme. ¿Por qué decidiste llevar a tu hijo a la Escuela Municipal de Música y no decidiste, por ejemplo, empezar con él en un conservatorio? Hombre, yo creo que tienes que conocer a tus hijos. Tus hijos son maravillosos, son espléndidos para ti, pero tienes que reconocer sus defectos. Mi hijo el mayor no tiene oído, entonces fue una decepción para mí, no es arrítmico total, pero al pequeño yo le vi, le vi gusto por la música. Y entonces, desde pequeñito en la Escuela Municipal de Música, empiezan con música y movimiento, les puedes llevar desde los cuatro años, creo que es una cosa así. Y entonces, claro, mi hijo era pequeño como para ir al conservatorio y entonces le llevé a la Escuela de Música para ver si tenía gusto. Luego yo, eso, conozco a mi hijo y no le puedes exigir, le tienes que dejar espacio, tiempo, ¿no? Y al conservatorio a lo mejor era más estricto como para él y por eso le llevo a la Escuela de Música. Primero por música de momento, pero luego siguió el lenguaje musical en la Escuela de Música, pues porque te enseñan, pero no es tan estricto, no requiere tantas horas de estudio y de ir a clase. Entonces, dejaste aparcado el tema del piano, no volviste al tema del piano, pero sin embargo, te metiste en la Escuela Municipal de Música, junto con tu hijo, cuando le ingresaste a tu hijo allí en la Escuela Municipal de Música y empezaste con otro instrumento, ¿no? ¿Qué instrumento es el que empezaste a tocar? El violonchelo. Porque claro, ya el piano era porque era un profesor que sabía piano y daba piano, y me gusta el piano. Pero claro, cuando tuve que entrar en la Escuela de Música y tenía que elegir instrumento, yo me di cuenta que lo que me gusta del piano es la mano izquierda, que lleva los graves. Y digo, no, si es que a mí el que me gusta es el grave, o sea, es el violonchelo. Y el violonchelo es de, bueno, todos los instrumentos de cuerda frotada tienen una piececita entre las dos partes que crean el cuerpo, que se llama alma. Y es que cuando tú tocas el violonchelo sientes que tiene alma, ¿sabes? Tiene ahí un sentimiento. Yo creo que cada persona cuando elige un instrumento es que le envuelve el sonido, por lo que sea, por como tengas educado el oído o lo que te transmite, lo eliges más bien por el sentimiento que te evoca. ¿Y cuántos años llevas tocando el cello? Pues empecé cuando, pues 14, 15 años, puede ser. Lo único que es verdad que le he tenido un tiempo así aparcadito y he retomado hace tres años, porque digo, si es que si no, es una pena tenerle y no tocarle, ¿sabes? Las cosas dejan de tener su nombre cuando se dejan de tener ese uso, ¿no? Y mi violonchelo, si no se toca, es un trasto. Entonces hay que tocarlo. Y aparte de tocarlo en la escuela municipal, ¿tienes actuaciones, conciertos en algunos auditorios, en algunos teatros? Sí, pero todo con la escuela de música. Cuando estuve estudiando, en la primera etapa que estuve en la escuela de música, que era cuando iba a clase, al lenguaje musical y demás, tocaba en la orquesta y en la banda que tienen en la escuela municipal de música. Y los mismos profesores te buscan, buscan conciertos, haces conciertos, el Día Internacional de la Música por toda la ciudad de Ávila, los fines de curso, las navidades y luego en sitios donde se pone en contacto y toca. Ahora he retomado, me he quedado solo, voy con la orquesta, que la lleva además mi profesora de violonchelo, a la que quiero mucho, y vamos a actuaciones y yo además me muevo y busco actuaciones. Vamos a Decanos, que es una cosa muy bonita, a tocar con la gente mayor. Y bueno, vamos a algún pueblo donde me toca a mí ahí mover hilo, pero sí, además eso, nos movemos y hacemos algunos cuantos conciertos a lo largo del año porque tú estás tocando, estás ensayando, lleva un sacrificio y lo que quieres es tocar y que la gente disfrute de lo que tú has trabajado. Bueno, no solamente el público, sino también tú, ¿no? Sí, sí, exacto. Como concertista, ¿no? Sí, sí. ¿Y para cuándo un concierto de chelo con danza? Si toca a mi profesora de violonchelo cuando llega. No, 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 yo me refiero a ti, me refiero a Beatriz Garcinuño. Bueno, una pieza sí que me puedo preparar, pero la tengo que preparar con tiempo porque luego, como he empezado diciendo que soy hiperactiva y toco tantos palos si bien me muevo tanto, me tengo que sentar a trabajarla bien. Bueno, porque yo creo que sobre junio, julio, hay algo en el Auditorio de San Francisco, hay un fin de curso, ¿no? Entonces sería un buen momento el que Beatriz Garcinuño se animara a tocar una pieza con el chelo, ¿no? Sí, pero ya te digo que tendría que preparármela bien. Pues ya, te lo estoy lanzando. Luego, te acostumbras, es verdad, que ahora que solo estoy en la orquesta de la escuela, te acostumbras a estar arropada, ¿sabes? Tocamos todos, tienes a lo mejor una piececita que además el violonchelo en orquesta hace los bajos y hay veces que damos cuatro notas y dices, ¡qué aburrido! Dices, ya, pero como casi es peor porque cuando llevas una melodía vas acompañada, pero te puedes perder más cuando llevas cuatro notas. Pero siempre te sientes arropada y hay momentos que a lo mejor tienes cuatro o seis compases donde llevas una melodía tú, pero ya está, ¿no? Y ya está, ha pasado. Entonces, hace tiempo que no toco yo una pieza sola. Cuando estaba en la escuela de música, sí, porque claro, tienes piezas tú solas y luego ya en conjunto. Pero es verdad que hace tiempo que no toco. En casa sí, en casa toco yo. Pues te tienes que animar, te tienes que animar, te tienes que animar. Mira, corregime una cosita, para mí y para todos los televidentes de Radio Frecuencia Televisión. ¿Qué diferencia se puede decir chelo o violonchelo? Que está bien dicho. Se admite. Las dos cosas. Sí, sí, violonchelo, chelo, sí, sí. Las dos cosas. Lo único que normalmente cuando se habla de chelo, como solo chelo, va escrito con dos L's, que mucho, pero bueno. Que es italiano, ¿no? Pero, exacto, pero si tú lo pones como se llama mi madre, chelo, con una L, también vale. Bueno, hemos hablado de la parte musical de Beatriz, de Beatriz Garcinuño, pero también aparte de utilizar el instrumento del chelo, utiliza el instrumento de la voz, ¿no? Sí. ¿En dónde utilizas ese instrumento de la voz? Bueno, pues llevo, que llevo este año, o sea, este curso, por así decirlo, llevo desde de septiembre, en el coro rociero Virgen de Sonsoles. Y ahí, bueno, pues tengo una amiga que cantaba y cada vez que me lo decía, pues como... Hola, soy Javier del Real, bailarín y coreógrafo abulense, diplomado en Danza Española por el Conservatorio de Danza de Madrid, Fortea, y miembro del CIP, Consejo Internacional de Danzas de la UNESCO. Imparto todos los martes y jueves clases de danza española en la Asociación de Vecinos, Zona Norte, el seminario en la Avenida Inmaculada 11. Los martes de 8 y media 10, sevillanas y castañolas, y los jueves de 8 y media 10, sevillanas y flamenco. También, gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Ávila, imparto clases de danzaterapia los lunes y miércoles de 5 a 6 en el Centro Sociocultural Vicente Cruz Ferrer, y gracias a Fundación Ávila, en el edificio del Palacio de los Serrano, los viernes de 5 a 6 clases de danzaterapia. Puedes seguirme a través de redes sociales, por Facebook e Instagram, en Javier del Real, y también a través de mi página web www.danzajavierdelreal.com Toma, que toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, toma, que toma, 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 ¡Cá! Me gusta la música, yo decía, ojo, que envidia, yo quiero cantar, y ya el año pasado, en verano, les llevé al pueblo a cantar, y cuando vi el ensayo para antes de la contratación, ya dije, Manuel, que es el director del coro, digo, yo quiero entrar, y bueno, pues después de la prueba que me hicieron y demás, pues ahí estoy, y feliz, feliz, porque nos lo pasamos fenomenal, y al final, como te gusta la música y te gusta, me gusta cantar, pues el sitio genial. ¿Qué diferencia hay entre la Escuela Municipal de Música, que no sé cuántos días se pasa la semana a la Escuela Municipal de Música? Ahora mismo solo uno, solo el ensayo dos horas, el ensayo de orquesta. Vale, ¿solamente ensayo, no tomas clases...? No, no, porque ya, como es que ese periodo le superé, no me da tiempo, y ya, bueno, estuve los seis años de formación que son... Y cuando, perdona que te corte, cuando terminas esos seis años de formación, ¿te dan alguna titulación...? Sí, sí, sí. ¿Que tiene reconocimiento a nivel...? ¿Un diplomita...? No, es un diploma municipal, como que has pasado hasta sexto, de lenguaje musical. ¿Que eso tiene reconocimiento luego para poder trabajar? Pues no lo sé, porque como no lo he necesitado, yo no me... La música no es mi trabajo, pues no he visto... Vale, ¿qué diferencia hay, lo que te comentaba, qué diferencia hay entre esos ensayos de la Escuela Municipal de Música, que llevas con la banda, a los ensayos que hay con el coro? Bueno, pues mira, tengo que decir, la edad. En la orquesta de la escuela somos muy poca gente mayor, claro, van muchos niños a la Escuela Municipal, entonces es curioso porque la gente mayor, bueno, una que es mayor pero joven, que toca el piano, y las demás somos violonchelo. Entonces es como violines, flautas, violas, clarinetes, niños, y luego nosotras. Entonces, claro, en la mente, pues estás viviendo con niños adolescentes, que es súper divertido, la verdad, que yo me lo paso muy bien con ellos, pero bueno. Y claro, en el coro rociero, pues la gente ya es mayor, entonces, bueno, nos lo pasamos igual de bien, pero claro, el ambiente es diferente. El ambiente es diferente. Y cuando... yo pienso, no lo sé, eso corrígeme si me equivoco, que cuando tú como concertista empiezas a tocar el chelo, pues digamos que te metes más, ¿no? En el sonido, en la partitura, en acompañar a tus compañeros, y sin embargo el coro es como algo totalmente diferente, ¿no? Tiene que ser como más ameno, más divertido. No digo que no lo sea divertido también en la banda. Sí, bueno, en piezas, que claro, las piezas primero no son iguales. Claro. En una orquesta que la mayoría es cuerda, pues claro, tocas canciones o melodías así conocidas, o sea, o melodías jóvenes, por así decirlo, pero claro, luego tocamos el vals de Tchaikovsky, el no sé qué, y entonces, bueno, primero eso cambia. Es verdad que yo cuando toco el violonchelo, me pongo la partitura, es una máxima concentración. Tienes que estar leyendo tu partitura, viendo a la directora que te marca el ritmo, no perder el pulso, estar oyendo a los compañeros, porque no deja de ser un equipo que tiene que sonar todo igual, entonces, si tú tienes que hacer un piano y el que tiene que ir fuerte, baja, lo tienes todavía que afinar más, o sea, bajar más el volumen, o al revés, o los crechendos, que, o sea, es como máxima concentración en todos los sentidos, viendo la partitura pendiente de la orquesta, con el oído afinado completamente, luego igual, y en el instrumento mismo, porque el piano lo bueno que tiene es que tú tocas un la y suena la, y en el violonchelo, primero que la cuerda se desafina enseguida, los cambios de temperatura le viene fatal, simplemente de llevarle de casa a la orquesta se puede desafinar con alguna vibración, y luego ya la posición, tú estás marcando, estás pisando una cuerda donde tiene que sonarla y ese día ahí no está, o el, o re, o la que sea, no la pisas y tú tienes que tener como un oído en tu, en tu violonchelo, por si tienes que subir o bajar la nota, y luego el otro, en lo que es el grupo, en la orquesta, para ir esa nota afinada con el resto, ¿sabes? Entonces, máxima concentración. ¿Qué pasa con el coro rociero? Que empiezas a cantarte y sabes la letra, sabes que tienes que afinar, sabes que no puedes quedarte más alta tú el tono que la compañera que tiene escrito, pero es alegría y vamos a bailar, ¿no? Y palmas y demás, ¿sabes? Entonces, no es tanta concentración como la de tocar el violonchelo. Si tuvieses que elegir entre la música del chelo y la música del coro, ¿con cuál de las dos te cantarías? Complicada, ¿eh? La pregunta. Yo soy una persona que ve la botella por la mitad, ¿vale? ¿Medio lleno o medio vacía? Por la mitad. Por la mitad. Entonces, no, porque cada uno me aporta una cosa, es lo que te digo, la música del violonchelo es con alma, es pasión, por un lado, y la del coro rociero es... son músicas diferentes. No soy una persona que tenga... me gusta este estilo de música, no, a mí me gusta la música. Y me puedes estar oyendo escuchar una ópera como estar escuchando a un cantante de estos ahora modernitos, ¿sabes? O sea, el día que me apetece, cada momento tiene su música. Bueno, hemos hablado de la música, hemos hablado del chelo, hemos hablado del coro, nos falta la última parte artística, ¿no? Que es la danza, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue tu incursión en el mundo de la danza? Pues... un regalo de Navidad. ¡Ah, mira! ¿De Papá Noel o de los Reyes Magos? De los Reyes Magos, yo soy de los Reyes Magos. Yo también soy de los Reyes Magos. Pues mira, fue... yo desde pequeña me ha gustado bailar y cantar. Yo, mi madre te pudo contar, lo cuenta todo el mundo, que el cordoncito de tirar de la cortina, yo le cogía de pequeña, cantaba, vete tú a saber qué, porque luego yo decía, ¡apaudí! O sea, que no sabía ni pronunciar bien. Y he bailado todo, todo. Bueno, pues quitando lo que en EGB fui a un año, dos años a esta escolar de danza contemporánea, nunca he ido a clases de canto ni a clases de baile, pero lo bailo todo. Y a mí me han llegado a decir, ¡ay, tú, cómo se nota que bailes! Yo no, yo me fijo en esa y lo hago, ¿sabes? Es autodiasta, ¿no? Sí, sí. Y el caso es que el flamenco me encanta, me parece igual, que tiene mucha pasión. Y yo siempre he estado diciendo, yo me tenía que apuntar a clases de flamenco. Ojo, yo me tenía que apuntar. Pero claro, de joven, bueno, pues que si estudias, no sé, vas tomando decisiones en tu vida que te van llevando por unos caminos. Y entonces el baile estaba en mí, pero no en mi vida. Y siempre he dicho, ¡ay, yo tenía que ir, yo tenía que ir! Y llegó un día, en Nochevieja de este año, cantando con el coro rociero, y un espontáneo se nos puso a bailar, una sevillana. Y mi compañera al lado, Pilar, me dijo, pues además es uno de mis mejores amigos, es mi profesor de baile. Y le digo, ¿qué? Y ya dije, este me tiene que enseñar a mí. Digo, ya sí. Y dije, pues cuando termine las navidades voy a hablar con Pilar. Digo, a ver cómo me da este hombre clases a mí de sevillana. Y comprando, haciendo los recados de los reyes magos, ayudándoles, entré en una tienda y dije, ¡hombre, si está aquí! Digo, ¿si está aquí? Y ahora le digo que... Y luego, internamente dije, no, a ver, vea. Poco a poco. No le da vasalles, él está trabajando, tú vienes a lo que tienes que hacer, céntrate en lo tuyo y ya surgirá. Y entonces pregunto a la chica por un gorrito que me había gustado y me dice, ¡espera, Javi, atiende! Y digo, no. O sea, es que me lo están poniendo manteja, yo tengo que hablar. Entonces, claro, es ahí cuando ya me lancé y te dije, oye, que quiero que me enseñes a bailar sevillana. Y entonces llevo desde después de Reyes aprendiendo. Y yo digo, ¿por qué no he ido antes? Pues porque eras tú el que me tenías que enseñar, ¿sabes? No sé, o sea, las cosas vienen así. A lo mejor el momento era ahora, ¿sabes? ¿Y la primera vez que te subiste al escenario en danza? ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues sabes que fue contigo en pasión pura. Y me gustó la sensación mía interior. O sea, los aplausos eran para ti porque tú eres el centro. Me encantó. Además que llegué a casa y lo primero que le dije a mi marido, es que me ha gustado cómo me he sentido interpretando. Ya no solo el baile, sino era la interpretación, ¿sabes? Es que teníamos que hacer para que ese baile tuviera un sentido y llegara como llegó, ¿sabes? Y fue más el, no sé, un bienestar interpretando. Una sensación buenísima. Se nos está yendo el tiempo, pero antes quiero hacerte una pregunta. Quizás a lo mejor se había metido en una zona un poco complicada. En Ávila hay una escuela municipal de música, pero no hay una escuela municipal de la música. ¿Qué opinas sobre el hecho de que no hay una música? Mira, como me dijo que no tiene, o sea, que la gente no hay muchísimas dificultades para dedicarse y para hacer una carrera de instrumento. Entonces tenía la opción de la escuela municipal de música. Con las artes plásticas pasaba lo mismo. Había alguna academia, sobre todo en extraescolares, que te enseñaba a los niños, niñas, a pintar, a hacer esculturas o no sé qué, pero muy poca. ¿Qué hicieron? La escuela municipal de artes plásticas. ¿Sabes? Entonces, si tenemos música y tenemos artes plásticas, pues ¿por qué no tenemos las artes escénicas? ¿Sabes? Porque además hace poco creo que... Me tengo que enterar bien, ¿eh? No lo sé muy claro, pero me lo ha dicho un amigo, que además era periodista, que ahora en el bachillerato, o sea, en el Instituto de Artes, sí que han metido escénicas. Hay gente que se va a Valladolid a estudiar artes escénicas. Pues ¿por qué no empezamos con los niños el gusto por las artes escénicas? ¿Sabes? Es como, te voy a decir, fútbol. A todos los niños hay que apuntarles a fútbol. Si es que hay una cantidad de deportes, y se ha visto cuando han creado el equipo de hockey patines, cuando han creado el equipo de baloncesto, cuando han creado las chicas de vólibol. ¿Me entiendes? Que hay que ofrecer y que los chavales vayan cogiendo si de verdad esto me gusta o no me gusta. Hace años se hicieron aquí los campamentos estos de baile, que se hacían... Yo lo sé porque se quedaban alojados en el Arturo Duperier. Creo que conoces a quien lo llevaba. Y se llenaban. Y eran escénicas, o sea, baile, sobre todo baile era. Sí, era... Digo, porque mi sobrino participó... Pero era un niño que le gustaba el baile, ¿sabes? Y iba a una pequeña academia, pero si ese niño quiere ir a más, pues antes de tener que irse fuera, que se pueda formar aquí en Ávila. Así que, claro. ¿Tú no le indicas esa... Sí, sí, no, yo para mí sí. Es algo... Estoy diciendo que si tenemos la música y tenemos las artes plásticas, nos falta el arte escénico. Y ya por último, en cuanto a Jotarrendura, ¿qué nos cuentas de Jotarrendura? Bueno, pues Jotarrendura es... ¿Qué es lo que tiene una Jotarrendura? ¿Qué es lo que tiene una Jotarrendura? ¿Y realmente cuál es la actividad? Bueno, pues yo trabajo en el ayuntamiento como agente de desarrollo. Ya llevo unos ocho años como agente de desarrollo. Empecé por casualidad, necesitaba una persona, me contrataron para hacer unas funciones, me fueron haciendo contratos, unos meses trabajaba, otros no. Al final me quedé como agente de desarrollo. Y soy de las personas raras que me gusta mi trabajo. Yo llegué el lunes por la mañana y digo, venga, trabajar, pero porque es muy dinámico. Cambio mucho de funciones. O sea, me ves un momento haciendo trabajo social, atendiendo a la gente del pueblo, como que pidiendo subvenciones, como que organizando una actividad cultural o una actividad deportiva. ¿Sabes? O yendo a una feria y haciendo cursos para seguir formándome para mejorar en el trabajo. Entonces, es muy dinámico, toco muchos palos y me encanta mi trabajo. Entonces, bueno, pues yo... La orquesta de la Escuela de Música ya ha ido a tocar a Gotarrendura y este año, volvemos, el día 1 de junio, vamos a hacer una actividad donde los niños y niñas y los mayores que estamos en la orquesta de la Escuela de Música vamos a ir a tocar. Y entonces, bueno, pues ahí vemos. Entonces, mi trabajo me encanta. Yo no era de Gotarrendura. Aparecí ahí, ya te digo, por casualidad. Luego, participé en un proyecto. Mi marido y yo no tenemos pueblo. Somos de Ávila. Y nos gusta el medio rural. Y entonces me dieron la oportunidad de irme un año a vivir a Gotarrendura porque necesitaba una familia para un proyecto sobre energías renovables. El proyecto ERF, que lo llevaba... Aquí la empresa que participaba era Onix Solar, de cristales fotovoltaicos. Y además, 11 entidades, universidades, metiendo toda la innovación en energías renovables y eficiencia energética, que es otro tema que también me gusta mucho. Y nos fuimos ahí. Cogí a mi marido, a mis hijos. Nos fuimos a vivir un año al pueblo. Mis hijos fueron al colegio, al pueblo de Gotarrendura. Mis hijos les preguntan si dicen que son de Gotarrendura. Entonces, yo cuando me dicen, pero tú eres de Gotarrendura, yo soy hija adoptiva de Gotarrendura. Me he puesto ese título yo y la tengo mucho cariño, pero porque la gente es muy dada y es que yo quiero mucho a la gente de Gotarrendura. O sea, es pasión. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy con una persona, como ya bien has dicho, polifacética. Bien, muchísimas gracias, Beatriz. A vosotros, a ti, Javier. ...por aceptar esta invitación aquí en la frecuente televisión. Muchísimas gracias a Arturo, por la creación de este programa y a todos los televidentes decirles que la semana que viene volveremos aquí a hablar de Cultura Universal desde Ávila, para todos. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hola, soy Javier del Real, bailarín y coreógrafo abulense, diplomado en danza española por el Conservatorio de Danza de Madrid, Fortea, y miembro del CIP, Consejo Internacional de Danzas de la UNESCO. Imparto todos los martes y jueves clases de danza española en la Asociación de Vecinos, Zona Norte, el Seminario en la Avenida Inmaculada 11. ... Los martes de 8 y media a 10, sevillanas y castañolas, y los jueves de 8 y media a 10, sevillanas y flamenco. También, gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Ávila, imparto clases de danzaterapia los lunes y miércoles de 5 a 6 en el Centro Socio Cultural Vicente Corz Ferrer, y gracias a Fundación Ávila, en el edificio del Palacio de los Serrano, los viernes de 5 a 6 clases de danzaterapia. Puedes seguirme a través de redes sociales, por Facebook e Instagram, en Javier del Real, y también a través de mi página web, www.danzajavierdelreal.com ¡Toma que toma que toma! 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 ¡Toma que toma que toma!